Mentirosa, mentirosa, tus mentiras no te dejarán vivir Buenas tardes amigos, venga, así, rico, azúcar, para ti Pero qué bonito y sabroso, baila en el mar, baila en los mexicanos Con la cintura y los hombros, el bonito que la cubana Pero qué bonito y sabroso, baila en el mar, baila en los mexicanos Con la cintura y los hombros, el bonito que la cubana Con sentido de ritmo, para bailar y gozar Y hasta parece que estoy en la bala, cuando bailamos de una mexicana No hay que olvidar que México y la bala, con dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar Que bonito y sabroso, baila en el mar, baila en los mexicanos Con la cintura y los hombros, igualito que la cubana Muchachos, mira, como yo vengo de la bala Muchachos, mira, como yo gozo en la bala Muchachos, mira, como yo gozo en la bala Muchachos, mira, como yo vengo de 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 la bala Pero es bonito y sabroso, baila de bámbola mexicana. Con la cintura y los hombros igualitos que la cubana. Y tú como estás, yo bien, encantado de la vida. Y tú como estás, yo bien, encantado de mirarte, de saber que es lo que quieres. Y que no puedo soñar. Yo sé muy bien que tú no eres para mí, y de los astros la amargura te sufrí. Yo nunca hice mal a tu querer, por eso tengo que reír. Y tú como estás, yo bien, encantado de la vida. Y tú como estás, yo bien, encantado de mirarte, de saber que es lo que quieres. Y que no puedo soñar. Vaya. Vaya, rico. ¡Cabón! Venga, la balacoba para ti. Para Perú. Y tú como estás, yo bien, encantado de mirarte, de saber que es lo que quieres. Y que no puedo soñar. Y que no puedo soñar. Y que no puedo soñar. Y tú como estás, yo bien, encantado de mirarte, de saber que es lo que quieres. Y que no puedo soñar. ¡Vaya, claro! ¡Vaya, claro! ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Qué bien! ¡Bravo, cada mano! Ahí dejamos, pues, pese acá con nosotros. ¡Bravo, cada mano! Gracias, gracias. Oye, qué ritmo, qué sabor, qué... ¡Qué jícamo! ¿Eh? No, 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 no. Mi querido pueblo.